Libertad en el encierro En la mañana muy temprano, cuando la neblina aún opaca el día, siete reos recuperan su libertad y salen a trabajar. Cumplieron más de tres cuartos de su condena y se benefician con el extramuro. Es mucha involucracia, muchas trabas, mucho perjuicio, no nos ayudan en nada, no nos perjudican los trámites, no nos ayudan por nada. Estos reclusos caminan una hora hasta encontrar un transporte que los lleve a sus destinos. A las ocho de la noche deben volver sí o sí, de lo contrario se los catalogará como prófugos. O puede pasar algo peor, que sean confundidos como ladrones y sean linchados por los vecinos. En la celda 108 vive Edwin Peralta, 37 años. Es acusado de haber violado a su propia hija de 13. Dice que es inocente. Ahora trata de recuperar su libertad realizando trabajos en Benesta. La cancha de fútbol de la cárcel es su orgullo. Pese a que hoy está vacía, normalmente es parte de emocionantes campeonatos internos, bloque contra bloque, extranjeros contra nacionales. Pero su sueño va más allá. Mediante una carta los reclusos han pedido al presidente Evo Morales una cancha de césped sintético como las que entrega cada semana el presidente. Mientras esto pasa, la pelota se queda quieta sin que nadie la agarre a patadas y se desinfla con el frío del lugar. Mientras esto pasa, la pelota se queda quieta sin que nadie la agarre a patadas y se desinfla con el frío del lugar. Mientras esto pasa, la pelota se queda quieta sin que nadie la agarre a patadas y se desinfla con el frío del lugar. Mientras esto pasa, la pelota se queda quieta sin que nadie la agarre a patadas.